El Dorado, la puesta de escena. Me alegro que haya cumplido 30 años como empresa española. Me ha encantado estar en el 30 aniversario. Por siempre Thermix. ¡Felicidades Thermix por estos 30 años! Son innovadores y tienen muy buena calidad. Mi enhorabuena y felicidades a Thermix por estos 30 años. Esperamos 30 más. Espero que como mínimo nos veamos durante 30 años más, como mínimo. Si no, 30 veces en 30. Sois los mejores y los más grandes y os queda mucho, mucho camino por delante porque tenéis un recorrido hasta el infinito. Queremos felicitar a Thermix por los 30 años de mercado y ha sido un placer ser parte de esta familia. La gama de evolución de Thermix, pues a mí me resulta cómoda para trabajar. El stand este año es una pasada, es enorme, tiene de todo. ¡Felicidades Thermix por esos 30 años en los que lleváis en el mercado! Y nada, que siga habiendo muchos éxitos y muchos cepillos y muchos productos vuestros. ¡Besos grandes! Quiero felicitar por esos 30 maravillosos años a esta firma tan buena como Thermix. ¡Vamos a cantar el cumpleaños feliz de Thermix, que cumple 30 años! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos todos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Uuuuuh! La esmeralda la vamos a cantar por separado la próxima, ¿eh? Sí, venga, cántalo si quieres tú ya por separado.